La vida perfecta y privilegiada de una mujer de clase media alta empieza a desmoronarse tras la llegada de dos extraños a su tranquila comunidad. Cuando nuestra protagonista empieza a dudar de su cordura, acude a su familia y amigos en busca de ayuda, pero ellos no le creen nada. Hoy en Operación Cinefila, Los Extraños. Cheryl es una chica que se encuentra frustrada por la situación que le toca vivir, pues cree que por su raza la miran y la tratan como si no valiera nada. A pesar de que fue vendedora del año tres veces seguidas en su trabajo, ella no tiene el suficiente dinero para tener todo lo que necesita. Cheryl desea conseguir todas las cosas que desea y por ello decide tomar la difícil decisión de abandonar su hogar y empezar de nuevo. En una nota, la chica no menciona que se marcha y solo deja escrito que se fue a la peluquería. Años más tarde, Cheryl ahora tiene una gran familia, una gran casa y una gran vida. La chica también utiliza productos en donde oculta su color de piel y también su cabello. Cheryl como la conocemos, ahora se hace llamar Nif y por lo que vemos ha ocultado muy bien todo su pasado. La nueva Cheryl organizará una gala benéfica en su casa por los discapacitados y está organizando todos los detalles. Ella tiene dos hijos, uno de ellos es Mary, quien al verla por su peinado se queda un poco preocupada porque no quiere que se vea como una persona de color. Durante un almuerzo nos damos cuenta que Nif está siendo observada por alguien y ella se percata de ello, pero no le da importancia. Al ir en su vehículo, vuelve a notar que alguien la está siguiendo y al verlo pierde la noción del tiempo y termina chocando contra otro vehículo. Este accidente no pasa a mayores y en la cena ella les cuenta a su familia lo que le pasó. Su esposo Ian también le cuenta que contrató a una chica negra en su trabajo de nombre Abigail y esto a Nif no le cae muy bien y se queda un poco preocupada. Antes de dormir, Nif guarda su peluca porque ella oculta su verdadero cabello. Incluso su esposo cree que no debe ocultarlo, pero ella pone el pretexto de que solo lo hace para que no se maltrate. En la escuela de sus hijos donde Nif es vicedirectora, queda sorprendida al ver un tipo de color como nuevo empleado. Y más porque está hablando con su hijo Sebastian. Ella al verlo regaña a su hijo y le pide ir de inmediato a clases y que deje de hablar con extraños. Más tarde durante una clase, Nif logra ver a lo lejos que su hijo Sebastian está saliendo de la escuela hacia el bosque. Ella sin pensarlo va en su búsqueda y la encuentra fumando un cigarro. Ella le increpa para saber quién se lo dio, pero su hijo solo le dice que fue él quien lo compró. Lo envía de vuelta a la escuela y Nif se queda muy preocupada. De regreso a casa, Nif está muy estresada y tiene una picazón muy fuerte en la cabeza. Ella logra ver a una chica en el camino y vuelve a perder la noción del tiempo que por poco hace que vuelva a chocar. Nif cada vez está más preocupada y vuelve a ver al tipo que vio, pero esta vez afuera de su casa. Este parece acercarse y pareciera que estaba ingresando por la puerta principal, pero solo era Mary quien regresaba a casa. Nif y su esposo ahora están preocupados por su hijo porque ya han pasado más de 3 horas desde que debería de haber llegado. Minutos más tarde, Sebastian llega a su casa como si nada y su papá lo regaña. Pero Nif con todo el estrés acumulado no lo regaña y golpea a su hijo con su zapato. Su esposo la detiene y se queda muy sorprendido por la actitud de su esposa. A la mañana siguiente, Nif intenta que despidan al nuevo personal de la escuela, porque ella cree que él fue quien le dio el cigarrillo a su hijo. El director la cuestiona para saber si está segura de lo que vio, porque si no fuese así, esto sería como un acto de discriminación y no se procedería de manera correcta. Al escuchar esto, Nif cree que es mejor que solo sea una advertencia formal por ahora. En la escuela, la alarma de incendio se activa y todos los alumnos salen inmediatamente. Nif tiene que cerciorarse si nadie se encuentra en los baños y al ingresar se encuentra con el tipo que quería que lo despidan. Él le increpa por ello, pero también le reclama de que ella se olvidó de él y también de Dio, quienes creyeron que ella estaba muerta. Nif, consternada por el hecho, solo le dice que ella no fue y sale inmediatamente del baño. Después de lo que pasó, llega el día de la gala benéfica organizada por Nif. Ella agradece a todos sus invitados por haber venido y al presentar al coro de la escuela, se percata que las dos personas a las que vio están en su evento y ella sin dudarlo enfrente de todos va a reclamarles del por qué están aquí y que no tienen derecho de venir sin una invitación y contaminar el ambiente. Su hijo le pide que se calme, pero Nif está fuera de control, quien menciona que no desea participar de este sucio juego. En ese instante, los dos chicos llaman mamá a Nif y todos quedan consternados por este momento y Nif queda en shock. Cinco días antes, conocemos a Carl y Dion. Los dos chicos que han estado acechando a Nif llegaron a la ciudad para buscar a su madre, pues ellos fueron abandonados desde muy pequeños cuando Nif decidió dejar todo e iniciar una nueva vida. Ambos estuvieron siguiendo a Nif e investigaron todo y se adentraron en su vida. Dion consiguió trabajo con Ian. Carl por su parte hizo lo mismo en la escuela, pero también se hicieron amigos de los hijos de Nif. Dion compartió con Mary y ella fue quien le hacía los peinados que a Nif no le gustaba. Carl compartió con Sebastian y también lo ayudó, pero también trató de corromperlo y fue por él que hace un par de días Sebastian llegó tarde a casa. Por la noche al llegar a su hospedaje, Carl se enoja con Dion por haber traído a Mary y empiezan a discutir. Carl ya no quiere continuar con su plan ya que cree que no tiene sentido porque su madre no los quiere, por lo que sugiere irse. Ahí Dion le comenta que Mary la invitó a la gala que está organizando su madre y está decidida a ir a como dé lugar porque nunca ha asistido a una fiesta. Al día siguiente ambos se alistan. Dion se pone su vestido amarillo que lo tenía preparado para la ocasión. Ya cambiados, se van rumbo a la gala de su madre. Antes de bajar del auto, Carl le pregunta a su hermana si está segura de querer ir a la gala y Dion muy segura le responde que sí. Seguidamente vemos como Dion está enfurecida reclamando a su madre por haberlos abandonado. También se ensaña con su hermano a quien le echa la culpa. Todo esto mientras Niv está sin decir una sola palabra, ya que todos la están observando. Pasado el momento vergonzoso, ahora vemos al esposo de Niv y a sus hijos pidiéndole explicaciones. Esta solo les dice que los dejó con su padre hace 17 años porque no la trataba bien. No contenta con ello, le reprocha a su esposo que no la hubiera aceptado con dos hijos negros. Ya no quiere dar más detalles de eso y los deja para reunirse con Carl y Dion. Ella va hasta una cafetería para conversar con ellos quienes la están esperando. Les dice que no tiene justificación por no contactarlos durante todo este tiempo y por haberlos dejado en abandono con una tía que al final no se hizo cargo de ellos. Dion y Carl solo quieren saber por qué no los llevó con ella. Dion quiere vivir con ella pero Niv les tiene una solución y les entrega un cheque para que puedan valerse por sí mismos pero en Londres. Sin duda no les cae nada bien lo que su madre les está haciendo. Solo se la quedan observando sin saber qué decir. Después de un momento incómodo le terminan dando las gracias. De vuelta a su casa, Niv les cuenta que Dion y Carl volvieron a Londres porque creen que es lo mejor, que solo ellos quisieron conocerla y saber de dónde vienen. Algo que incluso a sus hijos no los convence del todo. Niv menciona que primero necesita ella sanar con su familia. Su esposo está de acuerdo y le da todo su apoyo. Sus hijos, quienes no están nada contentos con lo que han pasado, no tienen de otra que sumarse al abrazo familiar como si nada hubiese pasado. En medio de la noche, Dion y Carl llegan hasta la casa de su madre con maletas. Dion lleva un gorro cumpleañero. Estos forcejean la puerta y empiezan a instalarse. Carl coge todos los celulares y los llena de agua, mientras Dion se divierte en la bañera jugando con espuma. Todo esto mientras la familia de su madre está completamente dormida. Carl empieza a hacer ruido mientras ve la tele y hace que todos se despierten. Sebastian se encuentra con Dion en el vacío y no entiende lo que está pasando. Niv al enterarse que sus otros hijos están en su casa no puede creerlo. Carl al ver a su madre le recuerda que es el cumpleaños de Dion y es por eso que están en su casa para poder celebrarlo. Su madre intenta escapar, pero Carl no la deja. Ian y sus hijos se enteran que el verdadero nombre de Niv es Cheryl y que al parecer hay muchos secretos que aún tiene guardado. Carl manda a ordenar comida a Mary por el cumpleaños de Dion. Después de asustarlos un poco y mientras Dion y Sebastian van en busca de un juego de mesa, Carl le reclama del dinero con la cual quisieron comprarlo a él y a su hermana. Ian y Mary quedan sorprendidos por lo que Niv hizo con sus hijos y empiezan a reclamarle. En ese momento Dion llega con el juego de mesa. Niv cambia su actitud completamente e invita a todos a jugar. Carl se aburre del juego y se lleva a Ian a hacer pesas. Este empieza a torturarlo hasta acabar con su vida. Entre tanto, Niv recibe la comida que pidieron para festejar el cumpleaños de Dion. Ella menciona que irá por su cartera para pagar al repartidor. Al ya no escuchar los gritos de su esposo, se da cuenta que está sin vida. Solo menciona que lo siente mucho y se termina yendo de la casa. Carl se da cuenta que su madre ya no está y al preguntar por ella, los cuatro hermanos se quedan observando como Niv los abandona. Y así finaliza esta historia, que al parecer ahora serán los cuatro hermanos que buscarán venganza por dejarlos a la deriva. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta nueva película. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. ¡Gracias!